Buenas noches, la verdad que es un placer estar aquí con ustedes y vestirme esta camiseta. Es algo muy bonito, es un compromiso y un reto muy grande que tengo como jugador y con un sueño lindo de poder ganar la liga. Ya el médico les dará más detalles de la evaluación. Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Por fortuna es una lesión muy leve y que voy a estar a disposición del entrenador en unos días, Dios mediante, y del grupo, de mis compañeros, para así poder ponerme físicamente muy bien. Creo que no va a durar mucho y poder estar jugando, que es lo más importante. Creo que fue algo que se fue dando a su debido tiempo, gracias a Dios. Lleva una institución muy seria, muy grande, con grandes jugadores. Y bueno, pero lo más importante es poder rendir, disfrutar del buen fútbol, del estadio único que tiene el Deportivo Cali, de su hinchada, que es muy buena, que exige mucho y es un reto para mí poder vestir esta camiseta y disfrutar, que es lo más importante, ser feliz dentro de la cancha. El compromiso de la institución, la seriedad, el cómo me recibieron cuando vine por primera vez a valorarme. Creo que fue un gol del presidente, de su gente, del médico, también de los compañeros que cuando llegué me recibieron muy bien, aún no estando en el club y no haber fichado por el club. Creo que eso te anima a que hay un buen grupo humano, a que hay jugadores que quieren ganar títulos a nivel nacional e internacional y tiene Cali una cantera muy importante. Creo que la calidez humana de sus directivos y la seriedad me ha llevado a agarrar al Deportivo Cali con un compromiso muy grande que tenemos todos los jugadores de poder dar la décima. La calidez humana de su club, del Cali, de toda la hinchada, también de los compañeros míos que han estado en la selección y que han jugado ahí, Manolo es muy bien del club, gente seria, gente organizada, un club muy organizado en todo sentido y la verdad que tienen una linda hinchada, esperemos que revienten en el estadio, así nosotros disfrutamos dentro de la cancha y la verdad que Cali es una plaza de fútbol, futbolera, que exige mucho y es un reto para mí especial. Bueno, creo que ya lo vuelvo y lo repito, la calidez humana de su directivo, de su club, tenía muchas opciones afuera del país y dentro del país también, pero la calidad humana de sus hinchas también, cuerpo médico, directivo, sí. La verdad que es un reto para mí muy grande, así que trato de disfrutarlo desde ahora que me pongo esta camiseta con mucho respeto, que han pasado grandes jugadores por aquí, que le han vestido, entonces es algo muy especial vestirla y poder darle buen uso y buen fútbol. Bueno, el reto y el compromiso siempre van muy de la mano de lo que uno quiere hacer como persona, como jugador, de los retos que nos pongamos. Yo creo que estoy llegando a un equipo de una cantera, jugadores muy jóvenes que quieren triunfar, tiene un gran entrenador, una gran directiva que tiene un proyecto muy grande para poder sacarlo adelante y creo que me llegó a eso, a tomar esta decisión y este compromiso con el club. Y bueno, ahora asumirlo con altura, con nivel y poder soñar con la décima. Bueno, la versión de un jugador exquisito, de un jugador muy técnico que le quiera aportar a los compañeros, al equipo, que mi filosofía siempre ha sido jugar en función de equipo, tengo grandes compañeros adelante en la mitad y eso nos va a servir para poder estar en todas las líneas muy bien, tenemos un gran arquero, grandes defensas y creo que hay un equipo muy sólido, un equipo que va a llevar a su hinchada a jugar lindo, como lo viene haciendo, pero sobre todo con mucha experiencia y mucho bagaje dentro de la cancha y eso nos lleva también a que hay jugadores de selección y eso es muy importante. Sí, yo creo que Harold es un jugador con una calidad tremenda, es un 9 que se mueve muy bien, es un 9 diferente del fútbol colombiano, que tuvo la posibilidad de jugar con él en los olímpicos y la verdad que hicimos muchos goles, es una dupla muy importante, le presentamos bien a nuestro país siempre que nos ponemos la camiseta y el más, es un jugador que puede darle y que le está dando ese salto de calidad al Cali y lo necesitamos para que haga muchos goles y que se ríe allá adelante haciendo goles, que es lo que el Cali necesita y nosotros también como compañeros de él. Y contento, feliz de poder representar esta camiseta que es muy grande, han pasado jugadores de mucha jerarquía acá en este club y bueno, feliz de que me hayan abierto las puertas y que ese cariño que me están dando, poder disfrutarlo. Primero que todo te voy a responder que tuve un mensaje con Leo, que es amigo mío de fútbol y ahorita, antes de una hora, nos mandamos un mensaje y deseamos que estábamos los dos. Pero bueno, gracias a Dios, Cali me abrió las puertas, es un gran club, sus directivos son muy serios, tienen un proyecto muy grande, con jugadores jóvenes y de experiencia y por qué no poder ir a la final, que es lo que queremos todos, ojalá Dios esté con nosotros y podamos hacerlo y podamos jugar buen fútbol como lo viene haciendo el Cali, eso es muy importante. Después, agradecerle a la familia Char, a Alex Char, al mejor alcalde de Barranquilla, al jefe que es Don Fuad, por la confianza de poder volver al fútbol colombiano y marcar historia en junio. Y bueno, estamos acá en el Cali ahora representándolo y lo voy a hacer muy bien. Mire señorita, la verdad que yo estoy feliz, donde he estado he mostrado mi felicidad, el compromiso por la institución, yo tengo un compromiso muy grande con esta institución y sé a lo que voy, siempre he sido un profesional en todos sentidos, siempre he puesto ejemplos a mis compañeros. Después de lo que se diga afuera, a medida personal, creo que no es mi intención de poder salir a responderle a todo el mundo, porque ya la gente que me conoce sabe cómo me he comportado y la verdad que lo disfruto el día a día con mis compañeros y lo más importante es que uno marca una historia en el fútbol y el fútbol me ha enseñado muchas cosas muy bonitas a nivel internacional, en la selección Colombia. Entonces creo que eso es lo que me deja feliz y duermo tranquilo. Cuando uno hace las cosas bien, le pasó a un ahora Messi, se quedó sin trabajo, jugaba en Barcelona y ganó todo. Son decisiones que se toman y que nadie debe de saber lo que pasa en un camerino que quedan entre nosotros los jugadores. Pero creo que el feeling es muy lindo, donde vas, donde he ido, siempre me han recibido muy bien los compañeros, los colegas, eso es muy importante. Bueno, encontrará en mí una persona que se entrega al máximo y le pido a Dios que esté conmigo estos cinco o seis meses o este año y medio que voy a estar para poder darle mucha alegría al Cali, disfrutar con mis compañeros, con todo el estado del cuerpo técnico y su cuerpo médico y después con los hinchas, compromiso grande con los hinchas. El que firme el contrato sea el compromiso grande que tengo con los hinchas y poder darle alegría, que es lo que uno se lleva. Bueno, son dos clubes muy interesantes. Ahora pienso en Cali, en disfrutar, en poder dar mi fútbol y que, bueno, esperemos que llegue ese día y poder disfrutar de los partidos y que la gente vea el buen fútbol, que es lo más importante. Los clásicos siempre, todo el mundo quiere ganarlo y, bueno, hay que prepararse para eso, pero ante todo hay que disfrutarlo en paz y que gane el mejor. Bueno, con el profe he tenido una posibilidad de cruzar palabras, para saludarnos, pero ya vamos a tener tiempo, ¿no?, y bastante. Después, no he hablado con el pibe, sé que pasó por acá y dejó algo bonito por acá, que es su fútbol, así que todo bien. No, siempre uno tiene la ilusión de poder y más cuando uno se cuida y es profesional. Ojalá, Dios quiera, como lo he dicho, que esté conmigo estos seis meses y podamos levantar la liga o la copa y poner al Cali donde se merece, ¿no? Que es un club muy grande, muy interesante. Y, bueno, disfrutar, que es lo más importante. Sí, es un reto que se han puesto los directivos y que, bueno, tú mismo lo has dicho, ¿no? A veces hay cosas que no se pueden comprar, pero a veces hay cosas que valen mucho y el Cali lo tiene, tiene una ambición muy grande de armar un buen proyecto, lo están haciendo y esperemos que con la ayuda de Dios podamos darle mucha alegría a la gente que es lo que quiere su directivo.